Para nosotros es un honor y un agrado tenerlos a todos aquí para dar estas buenas noticias que hay aquí en Ciudad Obregón, como es esta quinceava fiesta de los libros que se llevará a cabo aquí en nuestra ciudad del 14 al 17. Es muy importante la generación de estos eventos para promover lo que es la unión familiar. Es un evento completamente familiar, fomentar la lectura. Está muy enfocada a jóvenes y niños que son a los que tenemos que empujar y contagiar con el deseo de leer, con la afición por la lectura, porque pues como decimos todos, la lectura te abre el mundo y eso es lo que le tiramos nosotros. Es mucha chamba, pero realmente muy, muy redituable emocionalmente para todos y para la ciudad. Gracias. 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 Gracias.